Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches, ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Muchísimas gracias a quienes nos hacen favor de vernos en el estado de Yucatán, también en Campeche, aquí en su entidad anfitriona en Quintana Roo, en donde estamos de nueva cuenta de fiesta y haciendo recuerdos, recuerdos de una historia que parecería breve, pero que es muy, muy larga. ¿Qué le parece si nos acompaña a que veamos esto que Jorge González Durán nos tiene preparados? Y enseguida le presento a un panel muy interesante. 8 de octubre, fecha fundacional. Quintana Roo es una entidad federativa que a lo largo de un proceso histórico, no exento de tropiezos, ha adquirido un perfil definido en el prisma cultural de la patria. A pesar de la diversidad de orígenes de sus habitantes y de la disparidad de su desarrollo, tiene un eje donde se concentra su energía social. El 8 de octubre, Quintana Roo cumple 42 años de haber adquirido la categoría de Estado Libre y Soberano, después de poco más de siete décadas de tener la condición de territorio federal. En efecto, el 24 de noviembre de 1902, Porfirio Díaz decretó la creación del territorio federal de Quintana Roo, conformado con la parte suroriental de la península yucateca, después de que el ejército de la dictadura derrotó a los mayas que por más de medio siglo mantuvieron bajo su control esta zona. La dictadura porfirista dividió a Quintana Roo entre varios latifundistas que se dedicaron al saqueo del chicle, es decir, de la resina del árbol del Chico Zapote y de las maderas preciosas. La zona central de la entidad donde estuvo la capital y santuario de los mayas, Chan Santa Cruz, se convirtió en la cárcel política de la dictadura. Centenares de enemigos de la dictadura fueron enviados allí a realizar trabajos forzosos en la selva, donde muchos de ellos murieron a causa de los maltratos, del hambre y de la insalubridad. Los quintanarroenses abrigaron este suero muchos años, porque no querían seguir siendo ciudadanos de segunda. Y en 1974, cuando ya Cancún era una realidad promisoria en el mapa turístico del Caribe, el camino del autogobierno se fue acercando. El 8 de octubre de 1974, el diario oficial de la Federación publicó el decreto, en el cual los dos últimos territorios del país, Baja California Sur y Quintana Roo, se convirtieron en estados. Culminaba una etapa y se iniciaba otra. En este fuego cruzado, están las voces de algunos testigos y protagonistas de la evolución de Quintana Roo. Voces de un tiempo cercano y lejano al mismo tiempo. Este fuego cruzado recuperará y le acerca estos testimonios valiosos. Quintana Roo, me han enseñado a quererte, la sencillez y franqueza de tu gente. Y bien, pues, don Jesús Martínez Ross, ¿cómo estás? Señor y amigo. Guapísimo. Oye, pues en mi casa dicen que bien, porque doy la quincena, pero fuera, no está mucho trabajo. Tienes que darnos la receta para mantener esa juventud, caray. ¿Algo hiciste, algún trato con el diablo, con alguien hiciste trato tú? Yo creo que es la lealtad a mi esposa. Sí. Madre. Sí, sí. Sí. Jorge González Durán. ¿No se me cayó esto? Sí. La emoción. Sí. No resistió tu micrófono semejante en su posición. Hugo, ¿te quedaste? Pasmado. Hace rato estaba escuchando, así en un programa, igual a un individuo ahí que decía que tenía más de ocho años en celibato porque se estaba conservando nada más para la mujer con la que se iba a casar y que no sé qué. Y ahorita me recordó eso, don Jesús, con eso que dijo. No, pero esto está superior. Sí. Esto está superior. ¿O no, Cardín? Fuego número fijo. ¿Cómo? No tengo ninguna duda de las palabras de mi compadre. Yo sé que él es un hombre serio, es un hombre fiel a su mujer, a sus principios, a su vida. Mi compadre así se ha distinguido. Me traje pañuelos, pero bueno. Dice quién, don Jesús dice que él juega un número fijo. En la lotería, en la bolita, en donde sea. Sí, ¿a qué número le vas? Tú eres buen periodista. ¿A qué número le vas? Mario Ramírez Canul. Otro jovenazo, caray. Algo hacen ustedes. Eso es algo. ¿Qué crema usan? ¿Cómo le hacen? Como dicen, la lealtad y la felicidad. Otro. Otro. No al partido, me imagino. No, no, no. Lealtad al ser humano. Lealtad a la esposa. Porque dice que, dice, mi mujer tiene otra palabra. Que fieles son los fieles difuntos. Así me dijo. Marcos, ¿has logrado sobrevivir con un hermano como este? No suelo sobrevivir, sino he logrado mi satisfacción porque es el hermano que muchos quisieran tener y yo lo tengo. Gracias. Lo poeta nunca se te ha quitado más. Después de eso, Cardín, quedaste muerto. Ya no tengo nada más que hacer en este mundo. Después de la fidelidad manifiesta de mi compadre. De mi otro compadre, que es el hermano Daniel Escanul. A los cuales los dos los conozco desde hace 50 años casi. ¿Has ahí? Licenciado Miguel Ángel Pech, ¿qué siente usted estar en este foro? Temeroso que se me peguen muchas cosas, pero además agradecido por tanta historia y tanto derecho que hay de por medio. ¿Verdad que sí? Por supuesto. Bueno, hay quienes dicen que algunos políticos son como los plátanos. No encuentra uno, uno derecho, pero ni por nada que le busques. Pero me parece que en cuanto al tema de derecho y ahora que el día de ayer fue la celebración del aniversario en el cual Quintana Roo ya quedó marcado como una entidad libre y soberana, el derecho jugó un papel fundamental, Jesús Martínez Rosa. Y te tocó, Mario Ramírez Canul, pues sentar las bases, la columna, la estructura del Estado que hoy tenemos. ¿Nos platican al respecto? Pues a mí me tocó la fortuna y la distinción, como era yo diputado de la 49 legislatura, defender la iniciativa del señor presidente Luis Echeverría, que transformaba al Estado de territorio un Estado libre y soberano, que para mí es el momento en tratándose de discurso más importante y más satisfactorio en mi vida. Lo demás después lo platicamos. Pues sí, porque imagínate que ya no se trata de ver a la distancia, que fue bueno y se podría estudiar como muy bueno. Basta y sobra con el establecimiento de estas columnas para que el Estado pudiera desarrollarse. Pero pues ya pasaste a los libros de la historia de la entidad, para siempre, hombre. Ahí va a estar tu foto. Pues, pero no la voy a leer. Mario. Bueno, como dice don Jesús, son cosas que guarda uno muy profundamente. Sin embargo, cuando se da ese momento que él nos marcó a través de esa defensa que hizo de la propuesta, de la iniciativa, lo lógico es que la algarabía de todos los quintanarruenses, todos los ciudadanos de Quintana Roo, pues no, era común, era unánime. Sin embargo, venía un proceso que se iniciaba a través del decreto con primer punto, la elección de sus diputados constituyentes. Y es donde entramos nosotros en ese acto tan importante de la transformación de nuestra entidad a Estado libre y soberano. ¿Cómo te llegó y qué hacía eso? Cuando se surge la iniciativa, lógico, que también se convoca a través de los partidos políticos, pero en ese entonces el partido hegemónico era el PRI, era el PRI. Y ahí, y era parte del PRI. Ahí, pues surgen las inquietudes de quienes quieren participar, que lo expongan, o las organizaciones en ese tiempo, las pocas que habían, de ciudadanos y también los sectores del PRI, a proponer a sus candidatos, ¿no? ¿Quiénes son los que cubren perfiles que se hacía necesario en ese momento? Porque se iba a trabajar con un documento trascendental importante. Pues es la base jurídica donde iban a ser el estatus jurídico de un Estado. De un Estado que se gobernaba a través de leyes del Distrito Federal prestadas, podemos decir. Por, claro, de la ley así lo establecía la Constitución. Sin embargo, conscientes los que sabíamos de esto, un poco, pues decíamos, esto es una gran responsabilidad, hay que verlo no nada más con visión de ciudadanos, sino con visión de legislador, futuro legislador si es que llegábamos, si es que el pueblo nos daba esa encomienda a través de su voto. Y nos inscribimos y los sectores nos inscribieron y ahí surgieron los siete candidatos que fuimos los diputados constituyentes. ¿Recuerdas los nombres? Sí, como no, pues vamos… ¿El primer distrito? El primer distrito, segundo distrito, Alberto Villanueva Sanzores, tercer distrito, don Abraham Martínez Ros, que en paz descanse. El cuarto distrito, que era el de Carrillo Puerto, que era Sebastián Estrellapol. El quinto distrito, que lo representaba don… José Cirilo. No, José Flota Valdés. Flota Valdés. El sexto distrito, que es don Pedro Joaquín Colwell. Pedro Joaquín Colwell. Y el séptimo distrito, que es… Pastrana Novela. Pastrana Novela. Pastrana Novela. Así es. No existía Cancún, ¿de acuerdo? No existía Cancún. Así surgimos, así surgimos a ese Senado. Siete diputados constituyentes electos que nos dimos a la tarea importantísima de revisar el anteproyecto de Constitución que se tenía en la mano, que seguramente fue redactada por gente con capacidad también jurídica. Luis de la Hidalga. Bueno, él fue uno de los colaboradores más importantes, pero seguramente se hizo en coordinación con el licenciado Bartlett, que en ese entonces era el director de gobernación. De gobierno. De gobierno, exactamente. Ahí se manejó eso y el licenciado de la Hidalga pues vino a… A coordinar los trabajos. Y coordinar los trabajos, no a dictar órdenes, sino a coordinar los trabajos. Hasta hoy, licenciado Pech, esta Constitución, ¿cuántas modificaciones habrá? No, el número exacto no lo tengo, pero lo que sí te puedo decir es que en este último de cinco años sufrió la mayor cantidad de reformas. Es interesante lo que ambos personajes han señalado, porque es la historia viva de nuestro Estado. Y eso lo tenemos que entender. Esta Constitución que una vez plasmada, después de este decreto que nos vino a dar certeza jurídica, por eso la historia hace reconocimientos tanto al presidente Díaz, Porfirio Díaz, al general Lázaro Cárdenas y al propio Luis Echeverría, porque nos dieron una certeza, porque de repente a alguien se le ocurría y nos cambiaban, nos cambiaban y nos devolvían como parte de Campeche, parte de Quintana Roo, de Yucatán. De hecho, sus compañeros son por parte de Campeche, Carlos Pérez Cámara, la profesora Rosa María Martínez de Negri. Y por Yucatán tenemos también personajes, don Visto Cervera Pacheco, Manzanilla Schiffer, y también estaba Lunacán en ese momento también, el doctor Lunacán, el senador. Sí, por eso, pero como partes. La presencia de estos personajes es importante, porque están avalando, Yucatán y Campeche, que Quintana Roo finalmente regresara con esos 50 mil kilómetros cuadrados, que desde 1902, Porfirio Díaz, ya se le había asignado. Entonces, las reformas han venido a plantearse desde una estructura política necesaria. En ese primer 74 son siete diputados, aunque todos hayan sido pristas, porque no había todavía el concepto. Tres años después, uno más ocho diputados. Tres años después, nueve, once, trece, hasta llegar a los quince. O sea, la historia se ha modificado constitucionalmente, hablando, conforme también al cambio político. La primera modificación del 84 fue un diputado del PAM y ya después empiezan los plurinominales. Y hoy tenemos esos mismos quince distritos que hacen los quince diputados de elección directa, más los diez plurinominales y con todos los cambios que se han tenido que ir realizando, conforme a la modernidad no solamente de Quintana Roo, sino de todos los estados de la República. Esta conversión trae aparejadas estas bases, pero también en cuanto al Poder Legislativo para su votación y al judicial. ¿Cómo le empezó a ir? Empezamos, no olvidemos que éramos parte de los territorios existentes y tanto Baja California Sur como Quintana Roo, más otros territorios que existían, pues teníamos que sujetarnos a las leyes. Sin embargo, en los transitorios de ese decreto se estableció que también el gobernador, o tanto desde el provisional que originalmente podía designar al Tribunal Superior de Justicia, que en este caso fueron tres magistrados que posteriormente iniciaron también la vida judicial de nuestro estado. También fue cimentando... Designados como parte de esta reestructuración. ¿Y quién hizo la redacción del Código Penal y todo lo que se utiliza dentro del Poder Judicial? De hecho, la primera ley que se crea es la Ley de Menores Infractores, una de las primeras leyes que se publicó. No tuvimos ley, o sea, Código Penal, hasta 1979, o sea... ¿Cinco años después? Cinco años después. Pero históricamente una de las grandes aportaciones, y este señor lo hizo, es haber traído un maestro de Derecho Civil con Raúl Ortiz Urquidi, que en él nos plasmó un Código Civil que en ese momento era una modificación distinta al resto del país y no se entendió muchas de estas que todavía persisten en materia del registro público de la propiedad, detalles que los que litigan y postulan de fuera vienen y se chocan con esto. Gracias a estos cambios que el Código Civil en su momento, hecho por este oaxaqueño, que lo trajo específicamente para redactar ese código. Se propuso el matrimonio por comportamiento, que lo echaron para abajo las mujeres, las cacerolas de Chetumal. ¿Cómo fue eso? El matrimonio por comportamiento, si como hombre habías tenido una relación con una señora y tenías hijos, pues ya se aceptaba como matrimonio. Entonces una polémica y como estaban de moda las cacerolas, lo echaron abajo y algunos amigos, que aquí estoy viendo, pues la perdieron. No sé qué ver, más bien uno. ¿Quién? ¿Tú? El que ya se fue, ya se fue. Ya fuera de cámaras te platico algunas anécdotas. Yo creo que... No, platícala ahora. El chiste es que la gente empiece a conocer las anécdotas, lo que ha formado este Estado. Nuestro amigo Raúl Villanueva llegó a contarle aquí a mi compadre nueve primogenitos. Y aumentaste, antes eran siete. No, y teníamos una duda de uno en Cuba, pero nos quedamos con nueve. Daba mucho dolor de cabeza. No era primogénito, entonces ya sabrás qué es. ¿Qué era uno cada vez que abrieron un municipio? ¿O cómo está esto? Era el constituyente más activo. No, yo creo que don Jesús Martínez Rosa, aquí presente, gracias a Dios que todavía está aquí presente con nosotros, hace una gran labor, porque él inicia en México junto con Mario y otros que estudiaban y que trabajaban en la Ciudad de México, otros chetumaleños mayormente, y algún chetumaleño, pero eran mayormente chetumaleños, inician la lucha por convertir a Quintana Roo en Estado. Y arman una organización… El Frente Cívico. El Frente Cívico. El Frente Cívico. El Frente Cívico que tenía… Con una pasión de lucha. Que tenía además un panfleto que se llama el PIC. La PIC. La PIC. La plataforma de integración quintanarroense. Y ahí escribían y hacían sus pininos y lo distribuían. Eso lo dirigía el paisano Arturo Villanueva a Madrid. Arturo Villanueva, hermano de Mario Villanueva a Madrid. Y entonces ahí se fueron dando los primeros pasos que cuando ya Jesús llega como diputado federal, después de ser oficial mayor, antes había sido ministerio público y una carrera política de patio muy reconocido en la ciudad de Chetumal, donde todo se movía, cuando llega de gobernador, pues era el gobernador más popular que hemos tenido. O sea, que era el que se sentaba a la mesa con todo mundo, se daba sus tiempos de comer con todos, andaba por todos los restaurantes. Caminaba por la héroes. O sea, era el gobernador no sólo afectuoso, popular, conocido, sino que se daba… yo me acuerdo mucho de que se le veía en el parque, antes había los parques divididos, la plaza de enfrente del palacio eran tres parques, se le veía ahí boleándose los zapatos, comentando con alguien, o se iba allá a echar relajo con los de la mesa, de los políticos de Pérez Quintal, se llamaba la cafetería. Se un gobernador diferente. Ya no hablan mucho de mí porque tú me he aplaudido. No, pero además con un gran trabajo de ir armando las estructuras, que aquí el abogado ha ido comentando muy poquitas, porque era un trabajo de armar todo, no existía nada. ¿Quién fue el primer presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Héctor Olayo? Héctor Olayo Delgado Suárez, Héctor Olayo era su nombre, Delgado Suárez, sus apellidos. Él fallece aquí en Cancún, en un accidente, en la zona hotelera, se volvió en la zona de Plaza Caracol, en un posto. Eran tres, Héctor Olayo Delgado Suárez, Ligia Mendoza Agurcia, y Miguel Ángel Angulo Castillo, que en Paz de Cancún. Pero fíjate que Don Jesús era estimado y se le reconocía no solamente en su tierra, y no solamente por los quintanarruenses y los que llegábamos de otras entidades a vivir aquí, pues tenía personajes que le querían, Sasha Montenegro, por ejemplo, le quería muchísimo. ¿Por qué no vamos al corte y enseguida volvemos? Quintana Roo vive. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. ¡Anúnciate con nosotros! Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina... Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Qué gay! Nada y mejor que amor correspondido. Amor solo se paga con amor. Nada y mejor que amor correspondido. En Scissors, encuentras la elegancia. El estilo. La moda. Y el glamour para que te veas espectacular. Scissors. Centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampa 45, Local 6, Cancún, Quintana Roo. Muço. ¡Qué importancia! Muço. Van Gaal. ¿Y tú, ya tienes testamento? Aprovecha que todo septiembre es el mes del testamento. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Notaría 64. Notaría 64 de Quintana Roo. Boulevard Joaquín Hendrix y Luis Donaldo Colosio. Puerto Morelos. Teléfono 998-208-9027 y 802-2000. www.notaría64qroo.com Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. www.macronews.com.mx Bueno pues... Tú me estabas volando, Farid. Te quedaste con la hermana. Mire usted, estas cosas... Ahí está, ya estamos al aire. Se tapó el micrófono. Porque bueno, hay anécdotas de esa temporada que pueden crear aquí algunos conflictos familiares. ¿Verdad, González? Sí, cómo no. Tú no puedes decir que eras niño cuando todo esto sucedió. Porque tengo entendido que tú ya andabas trabajando ahí haciendo algunos escritos y de revoltoso. No, pero años antes. Muchos años. Cuando se creó el Estado, yo vivía y trabajaba en la Federación de Cooperativas. Pepe Asensio es el que te trajo. Sí, cómo no. Y Felipe Amaro, claro. Te dio su sombra de periodista. Y usted también, porque voy a decirles, cuando yo llegué, yo no tenía dónde estar, dónde vivir. Y Abraham Martínez era dirigente, el hermano de don Jesús, era dirigente del sindicato de maestros, uno de los dirigentes. Y tenían un edificio de madera, era su local. Donde luego estuvo, está el Issste por allá. El hotel. Y él me dio un cuarto ahí para vivir. Está en México. Y luego, don Jesús, Pepe Asensio, Pedro Salazar. Amaro, todavía no vivía en Chetumal. Para comer, don Pedro Salazar era administrador del mercado altamirano. Y me dio unos vales. Y don Jesús me dice, a mi casa puedes ir a comer un día, el día que tú escojas. Pepe Asensio me dijo, a mi casa también puedes ir a comer un día. O sea, tenía yo garantizado el hospedaje y la comida. Entonces, yo trabajaba en la operación de cooperativas donde editaba un periódico, La Verdad, de Quintana Roo. Y abajo tenías tu oficina. ¿Conciliación y arbitraje? Era presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y todos los días nos veíamos, íbamos a tomar una cerveza, platicábamos, todos los días. Hasta que salió de diputado, constituyente. Allí trabajaba con ellos un personaje que fue, que trabajó con don Jesús en la Junta de, en la agencia del Ministerio Público y contigo. El tuite, se han olvidado del tuite ustedes. No, pues es que ya lo enterramos hace muchos años. Por el tuite. Bueno, pues sí, ahí estábamos. Delio Paz también era de equipo. Delio Paz Ángeles, claro. Corozaleño, pero fue diputado por Quintana Roo. Estábamos muy mezclados. Y Mario fue impulsado para la Diputación Constituyente por don Pedro Salazar. Es correcto. A Consejo del Tatiche en ese momento, que ya se enfilaba. Entonces ahí estaba todo armado, ¿no? Sí. Que además, bueno, se necesitaba un abogado y Mario era un abogado brillante que venía de trabajar en instituciones bancarias en la Ciudad de México. Haciendo un paréntesis. Yo tenía el apoyo de don Pedro, porque él también estaba en la Junta. Era el secretario. Una contradicción, ¿no? El líder de la Federación de Trabajadores de Quintana Roo. Y aparte secretario de la Junta. En esos tiempos nadie impugnaba. Seguía su camino. Los expedientes se armaban bien. Y vamos, llegamos después, ya llegamos al colegiado y hasta la Suprema y ahí se confirmaban. Se confirmaban. Así es, no había ningún problema. En el momento de la asignación de la Diputación, ese paréntesis que estamos abriendo, yo tuve que también conciliar con la Croc y con la Crom. Pero muy chiquitos, ¿no? En ese tiempo. En Cancún ya estaban. Pero muy chiquitos todavía. Bueno, pero ya empezaban a figurar. Estaban en Cancún. Aquí la Croc. Sin embargo, por el acercamiento que se mantenía por la Junta, por conciliación y arbitraje de los registros de los sindicatos y los problemas, los conflictos laborales individuales que tenían, bien me conocían. Entonces, me fue, no digamos fácil, pero hubo un camino. Una apertura, un camino que seguir. Que seguir. ¿En qué año se compone el himno, Marco? Antes que todo, gracias, doña señora, de mucho mis respetos. Lilia Arellano, por favor. Lilia Arellano, gracias a mi hermano, Jorge González Durán. El himno se crea, más bien se estrena el 12 de enero de 1986 en el Centro Social de Chetumal, en el Boulevard Bahía, con el Pleno de los Diputados de la Cuarta Legislatura y con la entonación de 300 voces de niños de la secundaria Adolfo López Mateos, con la banda de música, acompañados de la banda de música, como dos mil quinientas gentes, incluyendo a Carlos que estaba ahí presente también. ¿Está grabado ese evento? De hecho, yo tengo un video que se había perdido por el tiempo que ha pasado, este muchacho del subdirector del Sistema, ¿cómo se llama? Sistema Quintana Roo, en el Centro Social, era Virgilio Caballero. No, 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 el actual, el subdirector del Sistema, ¿cómo se llama? Misael Pacheco. Yo me hizo el favor de hurgar hasta encontrar ese video que fue conducido y producido por Virgilio Caballero, precisamente. Y ahí está toda la narración del momento histórico del 12 de enero. Quiero aclarar que yo era director jurídico en ese momento del Sistema Quintana Roo de Comunicación Social con Virgilio Caballero, y había una emoción por editar Selva, Mar, Historia y Juventud, que la gente, cuando estaban haciendo la edición del himno, porque era el que nos despertaba, en serio, cuando empezaba la televisión del Canal 7+. Esa edición fue memorable, porque la verdad, una vez que se terminó de editar y se produjo Los que lo vivimos, porque estábamos allá, fue una emoción pensar, ¿verdad?, que esas letras ahora tenían una imagen que hoy son parte de nuestra identidad. Marcos, también lo conocí cuando esto era territorio federal, cuando todavía no vivías en Chetumal, vivías todavía en la Ciudad de México. Así es, en la Ciudad de México. Y ya eras amigo de don Jesús desde eso. Totalmente, totalmente. Porque trabajaron juntos, platíconos cómo se conocieron ustedes. Mira, don Jesús, para mí, que yo recuerde vagamente, lo visitábamos como estudiante en la Oficialía Mayor de Gobierno, cuando el licenciado David Gustavo Gutiérrez Ruiz. En 1968, el primero de junio, Mario Bernardo nos lleva toda la familia al Distrito Federal. Y ahí es cuando vuelvo a encontrarme a don Jesús. Ya ungido como diputado federal, usted fue el que me dio una tarjetita dirigida a don Carlos Gómez Barrera, porque yo ya me iniciaba como compositor, diciéndole, es un paisano, apóyalo. Y a través de don Jesús conocí a don Carlos. Y después de ello, pues ya todo cambió para mí, porque don Carlos, con toda la honestidad del mundo, me dijo, yo no te puedo ayudar en su despacho, pero voy a ponerte a alguien que sí te puede ayudar. Fernando, ven aquí, dice. Cuando vi que entra Fernando, para mí, el maestro, dije, ah, caray. Fernando, suécta, mando nada. Fernando Zeta Maldonado, es el que le dijo don Carlos, es mi paisano, apóyalo, Fernando, en todo lo que necesite. Y al otro día don Fernando me dijo, nos vemos en Pirless, trae tus canciones, te voy a conectar a todo el gremio de la industria del disco. Y ya para entonces estaba de moda la de volver, volver, volver. Exactamente. No, 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 fue después. Fue después, pero ya tenía él cuatro sirios, payaso, varios, varios éxitos. Esa de, soy un simple payaso, que en medio de la noche. Éxole. Porque don Fernando se hizo como. Hombre, es que si le sumamos aquí. No me lo vamos a hacer, pero llega a la nieva. No aguanta, no aguanta. Le hice una canción a don Jesús también. Ah, es otra historia muy hermosa. Este señor, y quiero decirle, doña Lilia y Jorgito ya lo saben, está por salir un libro en Conversaciones junto al mar, en donde el 80% del contenido de ese libro, el protagonista número uno es ese señor. Muchas gracias, Marcos. Y ese señor, porque de alguna manera quiero brindarle modestamente un homenaje, aunque se escuche muy, pero en vida, a todo lo que me ha ayudado. Y precisamente lo que ha ayudado a todos. Por eso hice la canción al amigo, en donde Naro, tú lo conoces, tú conoces el tema. La oí. Me ayuda a mí, ayuda a él, a él, a él y a todo. Pues nos estás dando una gran lección, porque este agradecimiento y esta forma de homenajear y de reconocer todo lo que ha hecho en su trayectoria política y humana Jesús Martínez Ross es algo que los políticos de hoy tendrían que estar haciendo. Gracias, doña Lilia. Y estar haciéndolo y bien. Quiero decirle que yo no soy político, no me considero político, yo soy un simple observador que me encomendó el destino ser partícipe de historias y por eso lo plasmo. Pero no soy político. Y te tengo una sorpresa. Está en la línea. Yo le quiero decir a Marcos que acuérdate de lo que dijo Sócrates, que son políticos. Bueno, diremos que no soy grillo. Te tengo una sorpresa, está David Gustavo Gutiérrez Ruiz en la línea. ¿Cómo le va, don David? ¿Cómo está? Qué lindo. Bueno. A ver, algo está pasando. Que no escuchamos aquí la voz de don... Bueno, otro protagonista. Adelante. Adelante, mi estimado David Gustavo. Aquí estamos en un programa conducido por nuestra amiga de aquel tiempo y de hoy, Lili Arellano. A ver qué se... Muy bien. Aquí un poco deficiente el sonido, pero me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias, don David. Está usted escuchando al licenciado Jesús Martínez Rosa. Espero que reconoció su voz, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Reconoció la voz de don Jesús Martínez Rosa? Sí, claro, claro que sí. ¿Y por qué no lo saluda cariñosamente, caray? ¿Eh? ¿Por qué no lo saluda cariñosamente? No, siempre hemos sido buenos amigos y lo seguimos siendo. Así es. Si fui gobernador, porque política siempre en aquel entonces, no sé ahorita, porque estoy retiradón. Dos hombres me ayudaron a ser gobernador, Carlos Sanzores Pérez y David Gustavo Gutiérrez Ruiz. Mucho gusto, mi estimado David. Igualmente, me... Sí, don David, ¿cuáles son sus recuerdos más sentidos de esta entidad? ¿Qué le dio esta entidad? ¿Qué le dejó usted? Ya lo sabemos todos. Pero esta entidad, ¿qué le dio a usted? Bueno, mire, siempre ha estado Quintana Roo, por muchas razones, en mi afecto. Desde estudiante, tuve la oportunidad de estar muy relacionado con personas vinculadas a Quintana Roo. Muchos de ellos nativos de Quintana Roo, de Isla Mujeres, de Cozumel o de Chetubal. Precisamente a propósito de que está Chucho Martínez con ustedes, que siempre hemos sido grandes amigos. Su hermana, Adela Martínez Ross, fue mi compañera de banca en la Escuela Nacional de Economía, en la generación 58-62. Pero muchos otros más vivimos en una casa de estudiantes donde la dueña era, con su veleña, o Yamalia García Aguilar, y a donde llegaban muchos quintanarroenses a vivir. Por otro lado, desde niño tuve una relación intensa con el señor licenciado Vicente Coral Martínez, cuya esposa era amiga de la infancia de mi madre. El licenciado Vicente Coral Martínez me impulsó, me inscribió la secundaria 3 en la Ciudad de México y fue también mi maestro de civismo. Y me dio gusto cuando nuestro partido lo nominó para ser senador de la República por el Estado de Quintana Roo. Él era nacido en Isla Mujeres, de familia históricamente quintanarroense. Y por otro lado, en todo, mantenía relaciones cercanas con muchos quintanarroenses. Y cuando tuve la oportunidad de que en ejercicio de sus facultades el presidente de la República de nombrar a gobernador del territorio federal de Quintana Roo fue, sin duda, una gran oportunidad en mi vida. Entregué todo el tiempo, toda la emoción, todo el coraje para trabajar intensamente por Quintana Roo. Desde el primero de diciembre, del primero, perdón, de enero de 1971 hasta el día 7 de octubre de 1974, en que terminó la existencia del territorio federal de Quintana Roo, ya que el día 8 se publicó la reforma constitucional por la que los dos territorios que quedaban en la República pasaron a convertirse en estados de los Estados Unidos mexicanos. Al efecto, en la reforma constitucional se estableció en los transitorios que el Ejecutivo federal enviaría una terna de la cual el Senado de la República ya procedería a elegir, es decir, un proceso de elección a quien se asumiera la gubernatura provisional del Estado para encargarse del proceso de transformación. Licenciado David, tuve la fortuna de formar parte de esa terna en compañía de dos extraordinarios quintanarroenses, don Juan Villanueva y don Carlos Namur Aguilar, uno vinculado al sur del Estado, don Juan, y el área de Cozumel, don Carlos Namur. Muchísimas gracias, don David, por todo esto que es la historia de nuestro Estado, esta parte que antecede al Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a su última etapa como territorio, y lo queremos invitar en cuanto le sea posible, ya sea que nosotros vayamos todos estos que estamos aquí en este panel a Tabasco a platicar con usted, o usted viene acá invitado por todos nosotros, ¿qué le parecería? Encantado de la vida, cuando ustedes quieran estaré con ustedes. Un fuerte abrazo, David, gracias. Un abrazo. Un saludo a mi amigo Jesús Martínez, que aún está por ahí. Aquí estamos. Yo vi que también andaba Mario Ramírez Canul, que fue muy bueno para bailar rock and roll, cuando vivió en casa de doña Amelia García. No sé si todavía nos sigue practicando. Aquí está, aquí está. Un saludo afectuoso, David, aquí estoy. Ándale pues, hasta luego. Hasta luego, señor, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. ¿Despides el programa? Sería un honor decir que estas vivencias me reaniman. Lástima que la edad ya no me permita participar en la política porque tendría yo que aplastar muchas ilusiones y sobre todo a jóvenes. Jesús, con nuestro cariño de siempre. Yo lo sé. Muchísimas gracias, licenciado Pech. Carlos Cardín. Marcos. Gracias. Yo creo que tenemos que hacer muchos programas como este, ¿no les parece? Pero hay que invitar a David. Claro, muy ameno. Sí, sí, habla con esto porque seguimos al aire. Ah, qué bueno. Muy ameno. Claro, Gustavo. Yo ya dije hace un raro. Podemos cortar y hacer otra versión. Afortunadamente yo había dicho quienes me ayudaron más a llegar a la gobernatura lo repito y lo reitero. David Gustavo Gutiérrez Ruiz y el licenciado Carlos Sanzores Pérez. Una sorpresa buena para ustedes. El negro que todo el mundo. Gracias. Añado que en el asil 1934 campechano de... En el municipio de Payobismo. Campeche. Estado socialista de Campeche. Gracias. Buenas noches. Además, tú es cierto. No sé si te llamaba. Sí. Gracias. Gracias por ver el video Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas